Amnistía Internacional, en términos categóricos, le ha solicitado a República Dominicana que cese las deportaciones y que acepte los refugiados. No es queriendo pecar de ingenuo, pero asumo que si ahora viene a sumarse un organismo internacional a este tema de que la política migratoria de nuestro país tiene que quedar a lo que decida un organismo internacional, ya sea la ONU o la propia Amnistía, es porque en efecto la política que está aplicando el país no va en la línea de lo que ellos quieren. El tema del presidente entreguista y blandengue de cara a la inmigración haitiana es un tema que suele difundirlo y popularizarlo la oposición. La que sea, a mí en particular no me parece. Yo siento que el presidente tiene su malestar con el tema migratorio y que después de lo que pasó en el año 2021, él no está como en la mejor disposición de sentarse a entenderse con Haití, porque tiene que quedar claro que lo que pasó en esa negociación donde el vecino país le presentó a las autoridades dominicanas un plan para hacer un canal ahí, el agua de los agricultores haitianos, lo que vino después fue básicamente una tomadura de pelo, porque de aquel lado sabían que estaban bregando con una administración Nobel, a pesar de que Roberto Álvarez había sido diplomático en los tiempos de Leonel, la realidad es que por lo visto el cargo de canciller, oigan bien, el cargo de canciller le quedó grande. De cara al tema haitiano, que hay que decirlo, para lo único que un canciller dominicano tiene que ser bueno, es para manejarse con el tema haitiano. Eso es tan verídico como que dos más dos es cuatro en la más elemental de las matemáticas. Entonces, el presidente, yo no creo que tenga esa disposición de hacerle el jueguito a la ONU y menos a una amnistía internacional. Ahora bien, dentro de las cosas que van y vienen, hay una idea que se ha dejado caer justo después de lo que está solicitando amnistía internacional, de que nosotros paremos las exportaciones y seamos sensibles con el tema de los refugiados. ¿Y cuál es ese tema? La idea de que aceptemos ser refugiados, pero siendo República Dominicana un país de tránsito, un país de tránsito hacia otras naciones que supuestamente, digo supuestamente porque vaya, estarían dispuestas a acogerlos. Pero ¿cuáles son esas naciones primeramente? ¿Dónde están esas naciones? Estados Unidos no es, no es Canadá, no es Francia. Ah, bueno, tal vez le quieran tirar el problema a Rusia. Rusia, que es el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados, más grande que China, más grande que Brasil, más grande que la India. Sí, Rusia, y que tiene una población de habitantes, ese yo, de algún, de apenas, me parece que 200 millones y pico. Está un país enorme, con una densidad poblacional asquerosamente baja. Eso es Rusia. Y es un país en donde no se tiene el problema de que a tal magnitud de consumo de la población, el país en el año tal se quedará sin recursos naturales. O sea, ese, esa sentencia malthusiana, en Rusia no existe. Pero no, no es Rusia. No, no es para Rusia que van. Pero ¿a quién se le ocurre que República Dominicana puede ser un país de tránsito? ¿Y qué presidente puede ser tan ingenuo como para aceptar o creerse eso? Si esos vecinos entran aquí, en calidad de refugiados, aquí se van a quedar. O sea, ese, eso no va para ninguna parte. Eso es una locura. Eso es querer verle la cara de ingenuo a más no poder a la actual administración. Y que Amnistía Internacional salga ahora con esto, es básicamente hacerle el juego a la ONU y pretender ponérsela difícil al gobierno dominicano. Pero sobre todo difícil con el sector turismo, señores. El sector turismo, que es un sector que es vital para la economía dominicana. Yo he dicho, cuidado si Amnistía Internacional se está prestando para hacerle el juego al lobby del sector turismo de países como México. Porque cada vez que saltan con esa cantaleta de que en República Dominicana se maltrata, se discrimina, lo que viene inmediatamente después, señores, es que mucha gente cancela sus viajes a República Dominicana. Ahí veo varios colegas hablando de este tema, diciendo que Amnistía Internacional debe primero pedirle a los demás países que acepten migrantes antes de, cuando esa lógica es inviable, esa lógica no es prudente, porque como todos los países del mundo manejan su autonomía migratoria, es además venir a decir ahora, cuando se lo pidan a los demás países, como que República Dominicana tiene el compromiso de variar cuando Amnistía Internacional se lo pida a los demás países. No, no funciona así, es al revés. Como no es tan entredicho la autonomía de la decisión sobre política migratoria que va a tomar tal o cual país, está de más pedírselo a ellos, no procede. Entonces, tampoco procede pedirle eso a República Dominicana. En fin, ahí vi, por ejemplo, que Antonio Marte, queriendo ser sarcástico, dijo que sí, que podían entrar y que estaban dispuestos a acoger a los haitianos, pero si de República Dominicana los despachaban a otros países. Él dijo eso relajando. Lo que él no sabe es que la Unión Europea, oigan bien, la Unión Europea ha estado planteando eso de cara a la República Dominicana. O sea, que ya no solo es la ONU, ya no solo es Amnistía Internacional, también hasta la Unión Europea está bailando en esta vaina. Eso es un asunto que requiere de un presidente mucha resiliencia, pero también demanda reactancia. Resiliencia para tener paciencia y reactancia para saber cómo responder. Y cuando se responda, hacerlo de forma contundente. Y aquí hay un elemento que trasciende lo político, hay un elemento que trasciende la lógica de Estado y que toca directamente al ser humano. ¿Y cuál es ese elemento? ¿Cómo voy a quedar yo en la historia? ¿Cómo presidente? ¿Fui yo el mandatario dominicano en cuya gestión se dio una fusión de la isla? ¿Voy a pasar yo a la historia como el gran traidor? Señores, no todo el mundo puede cargar con eso. De hecho, no creo que exista hombre nacido en República Dominicana que llegue a ser presidente, que pueda aguantar, que pueda soportar esa carga. E irse de este mundo sabiendo que será recordado como el presidente traidor. Sabiendo que será recordado como el hombre que aceptó aquello que ningún otro presidente en el mundo ni en la historia de su país aceptó. ¿El qué? Bueno, pues que esta isla se fusione. Ya queda bastante claro, ya no es un mito la pretensión de que nosotros carguemos a todas costas con aquello. Bueno, aquí hay empresarios que están embelezados con ese tema. Empresarios dominicanos que asumen que como se van a asimilar 12 millones de haitianos, se tendrá en la isla un mercado de 24 millones de consumidores. Y están embelezados con eso, ignorando que la inestabilidad social que va a traer esa migración no les va a permitir operar, señores. Y al no permitirles operar, se van a quedar sin pito y sin flauta. Porque no podrán venderle ni a dominicanos ni a haitianos. Al menos no en la proyección que en el papel ellos tenían. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.